La película Toni Erdmann de la realizadora alemana Marenade obtuvo el premio Lux de Cine 2016 concedido anualmente por el Parlamento Europeo con el fin de promocionar la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea. La coproducción entre Alemania, Austria y Rumanía, Toni Erdmann, muestra la compleja relación entre un padre y una hija que intentan restablecer los lazos familiares en medio de circunstancias tragicómicas, con la cultura europea contemporánea como trasfondo. Las otras dos cintas finalistas del premio Lux 16 fueron A Pain You Brele You, de Leila Bouzid, y Mabide Gruget, de Claude Barras. El Parlamento Europeo asume el costo de subtitular las tres películas finalistas en las 24 lenguas oficiales de la UE con el objetivo de difundir la cultura europea y suscitar discusión sobre las cuestiones sociales planteadas en las cintas. La obra ganadora también será adaptada para personas con discapacidad visual y auditiva y recibirá apoyo para su promoción internacional. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.